Cogemos esa maleta, eso es, y sobre todo tengo que decirte pelos de punta, porque cada historia remueve una serie de sentimientos, es espectacular. Comenzamos por la Rangoz. ¿Dónde está? Bueno, pues está en Navarra, concretamente en el Valle de Longuida. Y de este pueblo tenemos que destacar dos cosas principales. Lo hemos dicho antes, está deshabitado. ¿Desde cuándo? Desde el 1960-1970, y eso sí, la vegetación se lo ha comido todo. Vamos a ver tres fotografías para hacernos la idea de qué es lo que podemos encontrar nada más llegar. Lo primero, el puente colgante por el que tenemos que pasar tipitapa, tipitapa, para poder llegar al pueblo. Luego, lo que nos encontramos son tan solo cuatro casas y una iglesia en pie. La iglesia de San Bartolomé, el Palacio del Señorío, que ahora mismo solo tiene una sola torre, en su época pudo tener tres o cuatro torres más, se mantiene en pie solo una. Y finalmente, el Palacio Nuevo, que este es un poco más reciente, del 1700, finales del 1700. Y para terminar, Anne, ya sabes que una de las claves principales cuando se deshabita un pueblo es el saqueo. Los vándalos, que se ponen finos. Eso es. Y te he traído tres imágenes que lo demuestran a la perfección. Nos hemos encontrado en la iglesia un caballero sin cabeza, que está tallado en la piedra y le han cortado la cabeza. También un águila sin cabeza. Y para terminar, la gente que estaba ahí enterrada, bueno, pues todos los huesecitos están desperdigados. Pero no nos vamos a liar más, nos vamos a ir directamente hasta allí a conocer la historia de la Rangoz. Pues ya estamos aquí, pero claro, yo sola ya sabéis que me voy a perder seguro, así que necesito ayuda. Y estoy con un escritor e historiador navarro que tiene todas las claves. Él es Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas, Leire. Muy buenas. Bienvenida a este paraíso de la vegetación que es la Rangoz. Veo que vienes muy valiente, dispuesta a meterte aquí. Sí. El primer obstáculo que tienes que superar lo tienes a tus espaldas. Un puente colgante. Y creo que lo ideal sería que pasases tú primero. Vale. Y el cámara y yo, una vez que veamos que el puente ha aguantado, pues ya procederemos a pasar nosotros. Esto se mueve muchísimo. Bueno, ya estamos llegando. Me ha dado mucho miedo, pero ¡guau! ¡Qué pasada! Pero ha merecido la pena, ¿verdad? Sin duda. Ya hemos llegado. Bueno, Leire, ya hemos llegado. Y aunque no lo parezca, aquí hay un pueblo. Estamos en el centro de un pueblo. Aquí está la iglesia, la iglesia de San Bartolomé. Enfrente está la torre del palacio al que pertenecía este señorío. Más arriba hay otro palacio. Este es el palacio antiguo. El otro es el palacio nuevo. Y lo más sorprendente es que el resto del pueblo lo tenemos aquí. Anda. No se ve nada. La gente dirá, pues no se ve nada. Está todo lleno de vegetación. Pues detrás de toda esta maleza están las casas. ¿Y eso del fondo será un tejadito? Lo que estamos viendo ahí en medio de la maleza es precisamente los restos de las casas... Que existieron. ...de los trabajadores de este señorío. Bueno, lo que tenemos delante es realmente el palacio antiguo de la Rangoz. Hoy queda lo que queda, pero en su momento, ahora que vemos dos torres, seguramente tuvo cuatro. Y al final lo que nos damos cuenta es que los castillos, las torres, les pasa como a los yogures que se caducan. Seguro que más de una vez tu madre te habrá dicho, Leire, me estás sacando de quicio. Sí. Bueno, pues que sepas que el quicio es precisamente estos huecos que hay aquí, que es donde va la sujeción de los portones. Vale, vale. O sea, que soy eso cuando lo saco de quicio. Eso es, eso es. Sacar una puerta de un hueco de esos es sacarla de quicio. Mira, Leire, esto es una teja de las de antes. Es una teja hecha a mano. Se hacía la plancha de arcilla y luego se colocaba sobre el muslo de la pierna. ¡Anda! De tal manera que esto era el molde y sobre eso se doblaba. Por eso tiene una parte un poco más estrecha y otra un poco más ancha, que es como encaja perfectamente en el tejado. Y aquí estoy como si fuese la doncella de la torre de Charles de Allant. ¡Qué pasada! Y con todo esto, ahora sí ya podemos decir que nos echamos a la calle a esta noche. Bueno, eso hasta aquí. Pero, como ya sabéis, hemos tenido que atravesar un puente colgante que nos pasa de orilla a orilla del río Irati. Y una de las razones principales por las que este pueblo se deshabitó es que por ese río Irati pasaban barcos enormes. Vamos a ver ahora de qué calibre eran esos barcos y transportaban madera. Si os parece, lo vemos. Estas son las aguas que nos vienen desde el bosque del Irati y las que van hasta el río Aragón. Cerca de Sangüesa, ahí es donde se desembolca. Son 88 kilómetros de río. Y que nos quedemos con el dato curioso de que hasta el siglo XIX, desde Ahoid hasta este puente, hasta este lugar que estamos ahora, era un río navegable. Realmente una barcaza grande, cuyo tamaño, para que nos podamos hacer una idea, era similar al de la niña de Colón. La niña de Colón tenía 17 metros de eslora, es decir, de longitud, para transportar la madera que se barranqueaba desde hasta hoy. Y luego se traía con esa barcaza grande hasta aquí y desde aquí se distribuía ya con carros, porque ya era mucho más fácil. Desde aquí, el tránsito de los carros no había ningún problema. Y esa era la función de esa barca y la misión que tenían las aguas de esta río.